Esta mañana temprano en el Teatro Real, el que asumía su cargo era Martín Yallora como nuevo intendente de la ciudad capital. Este es el momento precisamente en que Martín, que como se sabe había sido consagrado originariamente vicegobernador de la provincia, después se fue como candidato, fue primer candidato a diputado nacional y en consecuencia se fue como diputado nacional y ahora encabezó la fórmula que ha hecho que por primera vez en mucho tiempo esté alineado el gobierno municipal con el gobierno provincial. Ahí estaba llegando el intendente saliente Ramón Mestre y era el momento del juramento, repetimos allí en el Teatro Real. El intendente municipal Martín Miguel Yallora, juráis por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de intendente de la ciudad de Córdoba para el cual habéis sido elegido cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de usted dependa la constitución nacional, la constitución provincial, la carta orgánica municipal, las leyes y ordenanzas que en su consecuencia se dicten. Sí, juro, que así no lo hicieron, que Dios y la patria nos lo demanden. Señoras y señores, el doctor Martín Yallora, el reclamante intendente de la ciudad de Córdoba. Fue Daniel Pasarini, el actual viceintendente, que a la vez es el titular del Consejo Deliberante, había jurado poco antes quien se encargó de tomarle el juramento. Un hecho realmente para destacar entre estas apostillas que hay cuando se producen estos cambios de gobierno fue que mientras lo esperaban a Yallora que llegara al Teatro Real, allí en el Sorocabana, Pasarini, junto con Miguel Lava, que el viceintendente saliente estuvieron tomando un café y quizá coordinando las últimas informaciones que hay en este traspaso. ¿Qué es lo que decía Yallora cuando terminó la ceremonia? Sabrán que estamos en emergencia ambiental, con lo cual hoy Córdoba está con un gran problema. Bajo Grande, si sigue contaminando de esta manera, va a ser una de las contaminaciones más grandes de la Argentina. Tenemos problemas cloacales, tenemos problemas cuando llueve y se inunda. Ustedes saben perfectamente, el colectivo no pasa, la basura no se junta en tiempo y forma, los espacios públicos están detonados. Bueno, la verdad que es muy, pero muy difícil. Sabemos que tenemos un gobernador que no nos va a dar una mano, nos va a dar las dos manos para que Córdoba crezca y avance. No solo lo digo yo, sino que en la transición se habló claramente que no hay para pagar los sueldos de fin de mes. Es muy difícil, ustedes saben el aguinaldo, y bueno, y todos saben, porque ustedes son periodistas y lo han relatado muchas veces, que enero es un mes complicado. Bueno, primero vamos a ir, y bueno, buscaremos todas las alternativas que se puedan. Tenemos que estar, por supuesto, en la gestión. Una vez que estemos ahí, veremos toda la alternativa que se pueda para regularizar las situaciones. Recuerden que no solo son los sueldos, tenemos los proveedores. El municipio presta muchísimos servicios esenciales también, en la salud, en la comida. Hoy estamos en un momento muy, pero muy difícil.